Leonardo Pico, el jugador boyacense, vuelve a tener la posibilidad de ser titular en un partido bien definitivo para las aspiraciones de Patriotas. Bueno, ¿cómo recibe esta nueva oportunidad? No, pues sí, el profe me da nuevamente la posibilidad de jugar y en un clásico, pues esperemos sacar un buen resultado. Bueno, usted ha sido arropado por sus compañeros, ha tenido la confianza. ¿De vida para que haga las cosas bien? No, sí, gracias a Dios, tenemos buena confianza con todo el grupo y me han acogido bien. Esperemos demostrar eso en el campo de juego. ¿Qué significa para usted entrar como a reemplazar a un jugador que ha sido de mucha continuidad y de mucho progreso en toda la temporada como Norbeí Salazar? No, hay mucha responsabilidad, pero pues como ya he jugado, ya tengo bastante confianza, me siento bien. Y pues me siento con la capacidad de reemplazarlo a él bien. Bueno, sabiendo dos partidos definitivos, el primer 50% para clasificar está aquí en la casa y el otro es en Bogotá. ¿Qué le dice este 50%? ¿Qué pálpito tiene? No, sí, tenemos que sacar un buen resultado, tenemos que ganar y eso es lo que queremos, ¿no? Ganar, pero si no se nos da el resultado, el empate también nos sirve para llegar vivos a la última fecha. Bueno, ¿qué puede ser lo más complicado para destruir ahí la creación del medio campo del equipo chico? No, tener mucho orden, estar concentrado, hacer un buen trabajo. Bueno, que se le den las cosas. Usted es un boyacense que debe mostrar más que cualquier otro que tiene condiciones para estar ahí. No por ser boyacense, sino por todas esas condiciones que usted puede mostrar. Ah, sí, claro, así es. Y ojalá saquemos un resultado positivo que es lo que queremos. Bueno, suerte.